La policía sigue investigando el hecho de la muerte del estudiante de la NSP, hecho ocurrido en la finca Fátima y Los Cerritos, en Aguachapán. La víctima fue identificada como Gustavo Adolfo Quesada Martínez, de 23 años, e inicialmente se creía que era porque era alumno de la academia, pero estamos haciendo las investigaciones, ya tenemos identificados los sujetos que cometieron este crimen, y dentro de un par de días tendremos los resultados y las detenciones que se les hará de su conocimiento. De igual forma, la delegación de San Vicente tuvo hoy una operación que se llama Operación Volcán. Esto trajo frutos, muy buenos frutos, se detuvieron a 34 integrantes de una pandilla y se decomisaron 13.644 dólares en el municipio de Santo Domingo.